¿Qué es la asociación Amigos de la Calle? Bueno, aquí estamos recogiendo alimentos para la asociación Amigos de la Calle, que es una asociación que se encarga de trabajar con aquellas personas más desfavorecidas, específicamente con aquellos que viven en la calle. Creo que con esta actividad en que vienen a participar los niños, los padres, con estos aportes que grano a grano va haciendo un gran granero y la verdad es que es una ayuda que va de mucha utilidad para aquellas personas que más lo necesitan. Sí, han traído bastante cosas y hemos reunido bastantes alimentos y estamos muy contentos porque la verdad es que lo que se está recolectando es una buena cantidad y se nota la generosidad. Pues estamos muy orgullosos de poder realizar este acto que para nosotros es de una gran trascendencia. Yo nada más puedo que, en nombre de la Junta Directiva y en nombre de la Casa Grande, darle las gracias al Club de Fútbol Valencia. El 27 y el 28 vamos a tener también ocasión de poder participar en algún evento más que realizan para que nosotros podamos colaborar. Se puede llamar un torneo solidario donde los niños vienen a disfrutar, vienen a jugar partiditos de 5 contra 5, mezclamos niños y niñas. Al final es un acto, un día grande para ellos, es el último día de entrenamiento donde se les pasan bombas y si encima podemos colaborar con distintas asociaciones para nosotros pues mucho mejor. Más allá hoy del día de fútbol es ayudar y contenciar a las familias de que hay que ayudar a toda esa gente y por eso de aquí es la campaña que hemos realizado. Han traído comida, juguetes, sobre todo botas de fútbol que muchas veces se quedan ahí en el olvido y pues mira, si les puedes dar ese segundo uso, la verdad que es muy positivo que podamos recoger todo ello y ayudar a los más necesitados.